Si no han visto llorar a Natalia, quizás nunca han visto Venga la Alegría, porque por ejemplo el viernes volvió a llorar. ¡Ahí está el señor productor! ¡Ay, buenas! Dice que es un par de 25 mil veces. ¡Sí, pero un carapagotis! Nada más quiero decir que necesito mucho loco ahora. Neta ya ni siquiera me da tristeza. Pero ¿alguna vez no ha funcionado esta técnica? ¿Valenzuela Natalia? Sí, dígame su merced. Exacto. 5.2 Pero si es tu idea, ¿por qué saqué eso? Todas las noches se me pasionen y no lo puedo lograr. ¡Ay, yo creo que nunca me va a tener buena significación en la vida! Tiene 6. Tiene 6. Tiene 6. Tiene 6. Gracias. Tiene 6. Tiene 6. Tiene 6. Tiene 6 yo sola, señor. A ver, aquí no dejamos pasar a menores de edad, ¿sí? ¿Te puede decir, niña? ¡Irruuuu! ¡No quiero que nunca voy a estar a ningún lugar! ¡Siii! ¡Sí! Ya está bien, está bien, está bien, está bien! Pa, dale, pásale, pásale, pásale. No hagas sola, no hagas sola. ¡Ahh! No hagas sola. ¡Ay! ¡Ay! Mira, pero qué hermoso gatito, mi amor! ¡Mira qué bello! Pero cuando va a estar se despecha este bus nueve gatos en la casa, ya no cabe otro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Lo vamos a llevar? Llévelo, llévelo, llévelo. Gracias, mi amor. ¿Te vas a comer, chiquitito? La relación de Natalia con los gatos es muy bonita, pero extraña a la vez. Una mañana vi a Natalia hablando sola, y entonces yo dije, está hablando con un fantasma. Y cuando vino, estaba hablando con los gatos que hay aquí en Ateca. ¡Sí! 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 Una tía también como un gato! ¡Sí! ¿Qué creo que prefiere hablar con los gatos que con la Vanessa de Beca, La Leiría, ¿Qué se desespera? ¿Qué se desespera? Yo creo que no hay grebe Porque ayer no vio, sí No, pero si está en mano acá Eso sí, eh, eso sí ¿Quieres que la rime para acá? A ver, a ver, te va Tuvo que atender Por aquí Escucho un reto Por aquí ¿Dónde están chingados? Las lecciones que da Ale Velasco Son muy útiles Un poco extrañas, sí, pero muy útiles Supongo Tome un cafetín Entonces de repente vamos poniendo cosas ¿Qué les molesta, chicos? De repente El vecino incómodo que anoche Estuvo con toda su música y no le importó A todo volumen, hasta las 4 de la mañana en la horny Exactamente Una mala secretaria, una recepcionista Y aparte traje Unas tamilas ¿Por qué no se puede dar? ¿Por qué hay cosas? ¿Cuántos no hay por ahí? Que es tan grande que con el tiempo ¿Dónde se ve? Me dice, por aquí está nada más ¿No lo entiendes? No, mucho dolor Otra vez viendo esa señora que dice puras cosas sin sentido, ¿verdad? No Claro que no Mira, por ejemplo, ahí El calcetín es como los obstáculos Ah, no No No, el calcetín es como la vida Entonces... No, el pie es como la vida Entonces... A ver, espérate Entonces cada palomita Es un miembro de tu familia, ¿no? No, cada palomita ¿Cómo? No, la vida es como palomitas ¿Por qué te las...? No, ok ¿Cómo? Era... Tú... Cuando te pones calcetines Ajá En la vida Tú encuentras a la persona Persona que es una palomita de tu calcetín ¿Cómo? Entonces... Ay, no sabes qué, tiene razón No tiene sentido lo que dice esa señora loca Te dije, te dije Olga Mariana nos mostró un reportaje Cuyo objetivo era incomodar a las personas Que estaban recibiendo una depilación Sí, es muy bueno y... Bueno, yo vengo cada... cada mes Y además, si lo que tú quieres es tener unas pestañas de impacto Aquí puedes ponerte unas que se ven completamente naturales Y sobre todo, te sabes de aquí si que no tiene una princesa ¡Ay! Aquí se realiza todo tipo de divulgaciones Señora, ¿cuánto tiempo tiene viniendo a este evento? ¡Ay, chaforita! ¿Cuánto puedo entender ahorita? Me estoy haciendo un brasileño, no me echarse, ¿no? ¿Qué? ¿Le gusta que la dochile? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, quítate verdad! ¡No puedo hacer la entrevista ahorita! Estoy muy irritada Estas partes del cuerpo se han depilado ¡Toda! ¡Toda, mija! ¡Toda! ¡Ay, espérate! ¡Está muy enraizado, güey! ¡Está muy enraizado! ¡Avísame, por favor! Edwin es muy buena para muchas cosas Pero traducir textos del inglés al español no es una de ellas ¡Incluso el actor Russell Crowe! ¡Incluso el actor Russell Crowe! ¡Le mandó un tweet apoyándole! ¡Apoyándole! ¡Apoyándole! ¡Ay! Oye, me preguntan mucho siempre que estamos viendo los bloopers ¿Tú qué sientes o cómo te sientes cuando te paro del capi? Ah, súper contento Pues es un... Para mí es el comediante más talentoso de México Y que te dedico un espacio yo por la risa De hecho para todos es como un halago en realidad Está padre, ¿verdad? De las experiencias más bonitas Ver que alguien retoma tu trabajo y que lo hace de manera divertida Es un lujo ¿Y cómo crees? ¿Te imita bien o no? Sí, lo hace muy bien Lo hace increíble, ¿verdad? La voz, ¿no? Las palabras... Este, ¿no? Es un maestro ¿Qué sientes cuando te paro del capi? Me encanta ¿Sí? Me encanta que lo haga Me parece que es muy divertido Creo que es el mejor momento del tiempo Espero los bloopers del capi Se lo agradezco ¿A ti también te paro de dos cariños? Sí, es que es mi mejor amigo Entonces me paro de dos cariños No, no, no es tu mejor amigo No, no, no es tu mejor amigo No, no, no es tu mejor amigo Escuchen lo que le dijo ¿Cómo? ¿La hace como comediante o no? Bien, muy bueno el capi ¿Y la verdad? No, la verdad, muy bueno Me gusta a mí mucho el capi Me voy a sentar aquí con el hombre del día El hombre del día que me albureó Es que no podría Aparte, si en algún momento tenía que decirle albure al capi ¿No te sabías eso de quema mucho? No, no, no lo sabía Bueno, pero ahora ya sabes que contestas Si te dicen quema mucho El sol Quema mucho el sol Ya tengo que decir que va más la luna Eso me dijeron Eso me dijeron Es que eres el diablo Es que eres el diablo Lo que han hecho nos despertaron a todos ¿Te gusta que te parodie el capi? Me divierte mucho que me parodie Ahora no me ha tocado a mí Ah, no, sí, ya me ha tocado ahorita Pero... Pues sí, está divertido la verdad Ve cómo te ve La gente está buena A mí sí me cae muy bien A mí también, a todos ¿Cómo? ¿Ya se acaban los loopers? 50 segundos tampoco duraron Capicoa, ¿quién es el personaje que más te gusta imitar? Pato Pato, Jenny Pato y Jenny Dale, dale, dale Estas fueron algunas